ok ya tú puedes darme lo que te quiero igual yo te lo voy a dar de un plebón déjame chequearte en esos detalles a ver si de este pequeño próximamente hay algo de esto ok, ok porque si no, pues ya lo saí que no viene una DNA sería de un saldo ahora mismo por eso ahora mismo estamos cerrados de los tres los tres están aquí ok ahora, como te digo nos quedan muchos de cada uno por lo menos del blanco quedan menos del biking que el otro ok eso tiene déjame chequearte lo de él te digo ahora ah yo no quiero que te amo de hierro a todo el país si por ejemplo el centro y el plástico de la tapita en el color que viene en la próxima que está llegando bien, en el color oscuro ok entonces acá lo veo del brazo de rojo blanco no, que eso es lo que hay un poco lo veo pero sé que queda bastante caliente